El cambio político que esperamos los venezolanos debe surgir desde adentro de la misma revolución. Ya nosotros como oposición seguimos desunidos en una estrategia para entregar el gobierno. Yo creo que más que desunido, el problema es que tenemos infiltrados. Oíste, hay infiltrados dentro que escuchan todo y van y retransmiten. Se lo hemos dicho al presidente, se lo hemos dicho a todo el mundo y bueno, me imagino que están tomando correctivos. Pero ese es el más grave, que sean gente que se están, ¿cómo se llama? Infiltrando, desde hace mucho tiempo lo hemos venido planteando. El presidente de mi partido, el fundador, Daniel Sabrao Pueblo, Antonio Levesma, lo viene planteando. Lo viene planteando muchísimo. Buenos días, Richard. Estoy muy de acuerdo con tu lucha. Ha sido siempre una persona de principio y transparente, pero realmente con Guaidó nada que ver. Es Laura Benítez. Libertad, 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 que caiga la dictadura. Ojalá eso es lo que estamos deseando. Uno se acuesta y se levanta, no sé si a ustedes les pasa. Que, coño, uno es, lo que quiere es irse. No es porque nos traten mal, por ejemplo, yo que estoy en Argentina, en vez de que nos están viendo en otros países. No, no, no. Porque, por ejemplo, yo siento que el argentino con nosotros es respetuoso, nos trata bien, con mucho cariño. Pero, por supuesto, repito, hay casos individuales, casos individuales, como a Orlando, que le dieron ese poco de tiro en Perú. No me gusta, por ejemplo, ver un venezolano haga o aplique la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y te llegaron a aquel muchacho por un precipicio hacia abajo. Eso no puede ser, ese no es el venezolano que nosotros queremos. Lo que me dice la compañera, es verdad, o sea, una persona que ha trabajado tanto tiempo, que después que se huira para que le paguen cuesta, y luego que le paguen, si es que llegan, y me perdonan que sea tan crudo, pero es la realidad, y ustedes me conocen que, bueno, yo soy clarito y me respondo, como la gente ni siquiera a veces llega con vida para que le paguen sus recursos. Y ella estaba equivocada que el salario ahorita mínimo del venezolano está en 0.63 centavos de dólar. Estaba escuchando hoy al doctor Cacique, del cual le tengo mucha confianza y sigo, yo no soy economista, pero me informan. Y dos caracas, una de rico y una de pobre, de ahí restaurante de los mejores, no sé, una cosa nunca vista, pero también una situación realmente dramática, terrorista, narcotraficante, y no bajo una crisis tremenda, no es fácil, no es fácil. Yo espero que el presidente pues que tome en cuenta esta situación de los jubilados, ojalá que los recursos alcancen. Son 6 millones de personas que están fuera de, o más, de Venezuela. Y es difícil, aquí en Argentina me contaban una vez que había como 180 mil, supongamos que ya llegamos a 200 mil, la mayoría están en capital. Pero, bueno, conozco de miles de casos, que cada vez que los conozco de ellos, los míos directamente del despacho del presidente de la república. Sé que aquí hay una representación diplomática y ayuda también, pero yo los míos los paso directamente al despacho del presidente de la república, para no agotar la posibilidad que puedan tener ellos. Y yo formo parte del poder legislativo. Y, bueno, los míos con mucho cariño, para ver en qué se puede ayudar. En que no hay apoyo internacional, tampoco eso también es el problema. No hay el apoyo en Chile, en España, en Estados Unidos. Ellos aplican normas como la visa democrática, que cuando ellos se vinieron, Venezuela y nosotros. Bueno, yo no sé, yo, con relación a eso, yo me pronunciaba. Le he dirigido carta al presidente de cada país, al presidente de Chile, se lo hice saber. Es verdad que uno tiene que cumplir las normas de cada país, las leyes, la constitución. Pero también hay normas internacionales, ¿no?, que se deben respetar. Y ningún venezolano puede, porque le dé la gana y respetar las leyes de un país o respetar algo nacional. Pero la verdad es que el caso de Venezuela es un caso atípico, un caso que nunca había ocurrido. Son más de 6 millones de personas que han salido corriendo. ¿Salen corriendo por qué? Porque tienen miedo de que lo maten, de que lo asesinan. Eso ha ocurrido permanentemente. Yo conozco, buscamos siempre, la gente de La Vega, de Antima, de La Macarada, de La Moven, de Lidice. Estoy pendiente de ver qué ocurre. He hablado con gente del 23 de enero, de Caracas, pero el 23 de enero de Monacay. He hablado con gente de La Victoria, de Carquillacucho, de Arauge, de todos los sitios que uno conoce, que uno siempre ha visitado, donde tiene amigos. Y todos te cuentan lo mismo. Hablé con Paiva de Aracuy, hablé en portuguesa, con nuestro amigo de armas, en su arte y con Francisco Bat. Están todos preocupados por lo que se vive a diario. Y por eso es que digo, tenemos que apurar. Bueno, yo creo que más nadie se quiere conectar por aquí. Yo les mando un saludo a todos. Tenemos que seguir unidos. Quería saludarlos hoy domingo, 28 de febrero. Muy preocupados por la situación en Venezuela. Pido a los políticos como nosotros que nos pongamos de acuerdo. El pueblo no tiene derecho a seguir pasando trabajo, ni hambre. Tenemos que buscar una fórmula única para salir de estos satras, para estos delincuentes, estos asesinos. Estos días escuchaba, creo que se equivocó, por supuesto. No creo que lo haga de manera que cree que es cierto. Al amor se le escapó un laxumén. Pero escuché a una diputada nuestra decir es que la vicepresidenta Rodríguez, no, no, ya no es una vicepresidenta, colega. Y el presidente de la República es Juan Guaidó. Con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos. Tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarnos en control. Pero el presidente que yo reconozco es Juan Guaidó. Ahora, muy malo que uno escuche que es el presidente Maduro, Maduro es el jefe, es un plan de la política, delincuente que está usurpando la función del Palacio de Miracol. Bueno, mire, los dejo. vamos a seguir conversando en cualquier momento. A Laura, vení, te saludo. Entonces, muchas gracias. A Sandra, también, saludo. A Laura, a todos, a todos, a todos. Que pasen un feliz domingo pese a todas las vicisitudes. Es bueno orar, es bueno tener fe, pedirle a Dios que nos ayude a salir de esta desgracia. Es mucho tiempo y siempre me la paso peleando con él. Oye, ya basta. Es mucho tiempo. Entonces, bueno, seremos, habremos sido castigados por algo. pero el tiempo de Dios es perfecto como se dice siempre por ahí. créame, más que corto me despido. Más temprano que tarde, más temprano que tarde vamos a regresar a Venezuela, abrazar la alegría de ser libre, a poder trabajar juntos, con todo lo que estamos haciendo. Aquí Pablo Massa que me embarcó ayer, que estuve esperando que me llamaran, no me llamó. Dice, pero es mi gran amigo. Dice, saludo a Richard. Más efectivo es en la defensa de los venezolanos. Desde Perú, los venezolanos reconocemos que seis políticos que luchan por la liberación de Venezuela. Michael Bello, yo te admiro y todo. Gracias por este comentario positivo. Bueno, sigamos el domingo. Mañana es otro día. mi mamá que me puede estar y decía, mañana es otro día y decía que había mucho, una de las cosas, que veía mucho muerto cargando basura. Mire, uno nunca sabe. Al amor, termino este light y ocurre algo porque Dios es generoso y los buenos somos más. y no son ilusiones, es la verdad. Claro, hay que luchar, hay que uno mismo trabajar. Yo, por ejemplo, más nunca le digo un expresidente, pues, este tipo, este tipo, un delincuente, un jefe de los cárceles de la droga y del terrorismo que es Nicolás Maduro y a los otros mucho menos. Este, pasen feliz día, este, aguanten, resistan, ¿cómo se llama? Los sentimientos porque es difícil. Ustedes no se imaginan los que estamos afuera cuando queremos y pensamos en el país. Lo que queremos es salir corriendo y ir para allá. Ya, obligatoriamente, pero también, además, con mucho cariño, con mucho gusto, esta es mi segunda patria. Tengo 22 meses ya casi que cumplo aquí. Este, y bueno, esta es como mi segunda patria, pero nada que ver con Caracas, nada que ver con el Ávila, o sea, para mí Caracas y Venezuela es algo súper espectacular, que estos desgraciados acusados, más asesinos, todo delincuente encabezado por ti, Nicolás Maduro, por ti. Y tú sabes que no te lo digo estando fuera, si no te lo dije ya en la Asamblea Nacional un día que te metiste conmigo desesperadamente y también tragué bombas, lagrimondas y todo. Tienes un delincuente y tú tienes que ir preso. Tú tienes que pagar por todos los desditos conmigo. ¿Ok? Eso te lo tenemos que repetir todos los venezolanos y más aún los que están comprometidos, los que tienen cargo de decisión popular, perdón, de decisión popular, me cayó un poquito esto aquí, de decisión popular, que votaron por ti por ser diputado, para ser, bueno, tienes que responderlo, pues, siento mucho lo que está ocurriendo en Perú, siento mucho lo que ocurre en Chile, a veces son casos aislados, a veces son casos, a veces hay planteamientos de líderes que uno no los entiende. yo no sé, yo le iba a decir una palabra, pero mejor no la digo porque la van a agarrar conmigo, pero yo creo lo cambio por otro, por otra palabra, que también es fuerte. Le iba a decir, era una cosa ahí medio groserona, pero, por ejemplo, la diputada de Panamá está de psiquiátrico, está de psiquiátrico, y yo desde aquí con todo respeto, porque una dama a mi todo, digo, señora cállese, usted no se emita con los venezolanos de esa manera, si no tiene absolutamente nada que hacer ahorita.